Música Bueno, doblete de Pejerrey Y de... Y de Rubito a fondo Chiche ahí Están arrebatando, eh Bien ahí Vale, vale, peje, peje Chiche, es la cuestión de achiquear equipo nomás, eh Otra vez Chiche fly Monstro Lindo peje Bueno, qué técnico, qué técnico Muy bien ahí el tipo de la boquita con su filé bien trabajado Atardecer hermoso, seguimos en la pesca en la laguna La Boca Ahí viene Ahí viene el Pejerrey, mirá qué lindo Qué locura Chiche, eh Música 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 Bueno, uno para acá, nadita, viene bien Bien tudito Así que avanti con los faroles Ahí está Feliz Bueno Chiche, era cuestión de achiquear equipo nomás, eh Los... Los grandes No sé, o los pescaron todos los muchachos, o estarán en el medio, o no sé, pero seguimos con nuestra política de devolver los pirulines Ahí está Ahí está Excelente devolución Sí, mi amigo, sí, la verdad que sí Es para divertirse, son hermosos verlos como nos desplazan la bollita, nos dan una alegría Al agua Y los pescamos cuando son más grandes Y los pescamos cuando son más grandes Y los comemos también cuando son más grandes Pero cuando son más grandes Ahora, si no... Si no alcanza los 25, al agua de nuevo Mirá, tirito corto, eh Tirito ahí nomás Tiene fuerza, sin nada Ahí, tac 20 metros de la orilla Y hay actividad, eh Hay actividad Se están activando justo ahora que se nos está yendo el sol Pero bueno Linda pesca estamos viviendo acá en la buja Chiche, ¿qué lo...? ¿Hay pejerrey con mosca en Laguna de San Lorenzo? Mirá lo que es eso Un alevín choreado No te creo No son mojarras entonces Mirá vos Ponelo en la palma Mostrá un poquito el tamaño de ese bichito ¡Ja, ja, ja! ¡Qué curioso! Un peje A fondo Doble De pejes a fondo Bueno Doblete de pejes a fondo Miren ustedes No, el de abajo es dientudo Bueno, uno y uno Diente Y peje Y chiche Bueno, doblete de pejerrey Y de dientudito A fondo Son variantes Estamos buscando donde está la pesca A ver si alargamos brazalada, ¿no? Así que tiré esta de dos alzuelos largos Y metí un peje chico Y un dientudito Pareció nomás Pareció Peje de la boca Otro peje del piquito Mismo tamaño que en el San Miguel, ¿eh? Culminando el día Sí, la verdad que Una jornada memorable Miren lo que es este día Este lugar Tranquilidad total Y bueno Esperemos que arranquen De tarde Un chiche ahí Un chiche Un jornalito Están arrebatando, ¿eh? Un jornalito al pulso casi Bien ahí Vale, vale Peje, peje Peje de orilla En la boca Lagunita a la boca Y mi peje Ya casi en locas Ahí está Ahí está Bellísimo Un bagre Bueno Vida de la laguna Seguimos Hacemos así Y en continuado En continuado Seguimos acá Entregando Porque tengo uno En la línea ya Miren Un peje Qué locura Qué locura En este atar De ser divino Mientras Revisaba la de fondo Se me prendió Este muchacho Otro chiquito Pero bueno Vale, vale Espeje Espeje, peje Bien ahí Vamos Vamos a sacar Un buen peje Rey Que ha tomado En este caso Dos brazoladas El glotón Chiquitito Pero glotón Bueno Que peje Peje, peje, peje Otro más En este caso A flote Con línea anclada Bueno Todas las técnicas Se han rendido Miren este Tiene una deformidad Eh Producto de un parásito Miren qué raro Que es Bien deforme El pescadito Bueno Este me parece Que no se salva Pero bueno Lo hacemos filet Y seguimos Pescando Está tragadizo Pescando 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 Pesando Pesando Pes endorse j until Pescando Pesando Pesaro Pesando Detiene muy bien ahí el tipo de la boquita con su filé bien trabajado trabajar la pesca no tiene otro secreto esto paciencia afinar equipo si hay peje chico boya chica y anzuelo chico detalle detalle 15 centímetros también la rita ahora bien arriba ok bueno van variando chiche boquita como no da la medida el chiquilingui vamos a hacer lo que hicimos todo el día con estos chiquititos que es regresar los adiós adiós ahí encontró el norte bueno fin de jornada gracias querido chiche fly hemos pasado una jornada divina miren qué día todavía no hace frío intenso lo hemos disfrutado matecito auto al lado laguna la boca es un pesquero ideal para venir con la familia para venir con amigos amplia costa para ponerse tranquilos recordemos cuando venimos a pescar si podemos evitar los amontonamientos buscarnos un lugar tranquilitos hacer la nuestra pescar solos miren qué lugar miren qué tarde miren qué laguna pesquita discreta no no hemos tenido grandes tamaños pero si hemos tenido acción en la boya constantemente y hay bulos por toda la laguna y vida en la boca y eso nos pone muy contentos así que si quieren vengan a la boca pesquen en familia pesquen tranquilos van a pasar genial amigo chiche está como los chicos un tirito más un pejerrey más pero ya podríamos claramente hacer un balance de jornada como digo siempre uno propone y el río el agua en este caso dispone vinimos con un plan a que era pescar pejes con mosca bueno no se nos dio pero por suerte estábamos equipado para plan b el plan b línea convencional sin pollo chiquita pasar por lo de pete lópez levantar una mojarrita por la duda y venir al san miguel primero la boca doble plan doble plan una pesca técnica al vadeo un poco más sufrida y ahora una pesca súper confortable costita auto al lado y vuelvo a repetir sutil sutil o chiquita al suelo chico no se regala el pescadito te gusta te gusta la pesca del pg hermosa bueno y se puede hacer con devolución que decimos o mueren como dicen algunos si sale del piquito el pescado tiene que volver al agua bien tenemos amigos que tienen acuarios que han pescado pejerreyes que los han tenido y tranquilamente como el club de pescadores sobreviven lo más exacto bueno hemos concluido entonces esta bellísima jornada en un ámbito miren lo que es soñado laguna la boca pila a 180 kilómetros 200 kilómetros de capital federal una belleza la verdad una belleza vamos a volver por ahí para hacer una pesquita de embarcados ya cuando cuando el frío este impede y bueno nos dediquemos al pg de la manera convencional pero bueno felices de haber venido por acá i 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 ¡Gracias! ¡Gracias!